¿Cuáles son los ejes fundamentales de nuestra visión de la transformación? Compromiso con nuestros accionistas y compromiso con el entorno, con la sociedad en donde operamos. Compromiso con nuestros clientes por destacar dos mayoritariamente y sobre todos, mejorar la calidad de servicio y trabajar en una oferta cada vez más competitiva. Queremos ser una compañía referente para nuestros clientes. Ejemplos de clientes descontentos los tenemos todos en todos los ámbitos de las actuaciones, pero les puedo decir que nuestro compromiso tiene claros planes de acción detrás, que los vamos a ir viendo, los estamos viendo, en tanto en cuanto representan una mayor fidelización. Con nuestros empleados, dos compromisos por encima de todo. Por un lado, favorecer, fomentar, ayudar a un mayor desarrollo profesional y alineamiento de todos hacia el mismo objetivo en el mismo proyecto. Nos tenemos, y esto es lo que persigue el plan, ser el eje vertebrador de los objetivos de todos respecto al mismo proyecto empresarial. Con los accionistas, dos compromisos fundamentales, crear valor de forma sostenible y también con riesgos acotados. Estos son los dos objetivos fundamentales de nuestro compromiso. Y respecto al entorno, ser respetuosos con el medio ambiente y mantener un compromiso social. Como lo queremos hacer, seis palancas, siendo más sencillos, más simples, focalizando nuestro trabajo, siendo más eficientes, haciendo las cosas de forma transparente, con disciplina y buscando innovar. En cuanto a la simplicidad, lo empezamos a hacer. Nuevo gobierno corporativo, estructuras organizativas más planas. En cuanto a focalización, muy claro, políticas de focalización, de atención al cliente y cuáles de los negocios que tenemos en nuestro portafolio son aquellos que forman parte de nuestro futuro. En cuanto a eficiencia, tiene que ver con el balance, con nuestras inversiones y con nuestros gastos. En cuanto a transparencia, claridad. En cuanto al reporting y claridad en cuanto a la responsabilidad. En cuanto a disciplina, invertir cuando tiene sentido y cuando crea valor. Y en cuanto a la innovación, no nos centremos solo en la digitalización, complementémoslo con la reingeniería de nuestros procesos. Este es el plan, estas son las directrices que nos tienen que llevar a realizar acciones como la de la simplificación de nuestro consejo. Desde el año 2018, formado por 12 miembros, de los cuales también la mayoría de independientes forman parte de las comisiones de retribuciones y de auditoría. Con lo cual, altos niveles de cumplimiento de recomendaciones de gobierno corporativo. Con perfiles profesionales diversos que pueden aportar experiencias tecnológicas, económicas, internacionales, estratégicas. Y también con unos estatutos simples y unos reglamentos sencillos. También simplicidad en nuestra estructura organizativa. Cuatro líneas claras de negocio, una corporación para ayudar a los negocios. Y hemos procedido a reasignar los costes de la corporación en los negocios, a reducir el número de filiales, una estructura de gestión en cada negocio más plana. Y que esto nos permite mayor trazabilidad. En cuanto a focalización, ya lo decíamos en nuestro plan. Vamos a centrarnos en aquellos países y negocios que tengan masa crítica para poder seguir creciendo. Y dentro de ellos vamos a definir una serie de países y negocios que deben ser enajenados. Hemos realizado tres. La distribución de gas y comercialización en Italia. No veíamos recorrido en ese país para ser un actor relevante. La distribución y comercialización de gas en Colombia. Teníamos un conflicto que teníamos que proteger nuestros intereses patrimoniales. Y la venta de la mina de Cangra en Sudáfrica, una tecnología y una materia prima sin futuro, como hemos dicho. Estamos en estos momentos en negociación de dos proyectos de venta. Que son la distribución de electricidad en Moldavia y las plantas de generación en Kenia. Destacar que dentro de esta focalización, la renovación del acuerdo que se llevó a término con Sonatrac para el suministro de gas. Esto, sobre todo, refuerza una relación estratégica histórica y genera una palanca de ventaja competitiva. Y también destacar el laudo favorable que la compañía ganó respecto al conflicto en Egipto. Nos vamos a concentrar en mercados de mayor potencial y la focalización nos permitirá invertir mejor el tiempo. Eficiencia, mejora de OPEX. ¿Qué hemos hecho? Hemos lanzado unos comités que se dedican simple y llanamente a mirar todas y cada una de las iniciativas con el objetivo de hacer las cosas más sencillas y mejor. Y, por supuesto, desde un punto de vista económico, más eficientes. Doscientas cincuenta y siete iniciativas en marcha. Sabemos que no son suficientes, pero nos van a ayudar, junto con las próximas doscientas que vamos a identificar en los próximos meses, a poder alcanzar nuestros objetivos de compromiso con la reducción de nuestros gastos operativos. Transparentemente, le hemos dicho al mercado que, teniendo en cuenta las condiciones del mercado en los próximos años y el escenario energético previsible, nuestros activos de generación y los fondos de comercio que estaban en nuestros balances no tenían razón de ser en el futuro y hemos procedido a una regularización vía una revisión del valor contable. Esto, recuerdo a los accionistas, que es un ejercicio no solo de transparencia, sino simplemente contable. No tiene ningún impacto en la caja ni tampoco lo va a tener en la política de retribución al accionista. Y respecto a la inversión, muchos proyectos tenemos en marcha, pero solamente destacarles uno. Un gigavatio, mil megavatios de inversión en renovables, van a ser incorporados a nuestros parques durante el año 2019. Nueve, en España, eólicos y dos fotovoltaicos que suman 172 megavatios ya en marcha durante el año y en construcción casi 800 adicionales. En Australia, dos parques que casi suman 300 megavatios y en Brasil cuatro plantas de 150. Nuestro compromiso con seguir creciendo disciplinadamente y manteniendo nuestros niveles de rentabilidad de la inversión se demuestran en estas cifras. Como decía hace unos minutos a pregunta de un periodista en la rueda de prensa, no tenemos ninguna necesidad de realizar ningún proyecto de crecimiento inorgánico porque los proyectos que ya tenemos identificados nos permiten mantener la senda de crecimiento dentro del ámbito del plan estratégico. También innovamos no solo en tecnología, sino como después sopeteremos a su aprobación, innovamos en la forma de retribuir al equipo directivo. Y lo hacemos en forma de un plan de retribución a largo plazo, que sustituye a cinco planes anteriores, que solamente será liquidable de forma ordinaria en julio del 2023, en pocas palabras quedan aún casi cinco años por delante, y que depende exclusivamente de que a ustedes, accionistas, les vaya bien. No queremos ser retribuidos si ustedes no ganan lo que tienen previsto ganar.